Lo que diga el corazón Para que baile el Gaby Con su esposa Si señor Orale Gaby Orale wey Tiene que querer wey Ahí va Vamos lo que diga el corazón Échale el domingo Santana Vamos a entregarnos Sabor La crisis Santana Lo malo que Para mi compadre Para mi compadre la bomba Hagamos Lo que diga el corazón Hagamos Lo que diga el corazón Ahí está la organización R Que nos cambia la vida Si señor Desde La colonia Las Marobas Allá en la pila La herida ¡Adiós! 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 Vueltas y vueltas Siempre en el mismo lugar Siempre en el mismo lugar Suerte que duelemos Quien se acuerde de los dos Y hay un corazón Que tiene Lo que te falta a ti Y hay un corazón Que tiene Lo que me falta a mí Hagamos Hagamos Lo que diga el corazón Y vamos a entregarnos Sin medida La crisis terminó Lo malo queda atrás Querida Hagamos Lo que diga el corazón Que tú estás bonita Que con nosotros Que con nosotros no vemos Y que por dentro Llevamos Pero no lo sabemos Que cosas bonitas Que con nosotros no vemos Mira cómo baila la güera Mira cómo baila la güera Más bonita Que con nosotros no vemos Que con nosotros no vemos Sin tocar Sin tocar Sin tocar La puerta ¿En dónde está la loba? La loba La loba La loba La loba Que llegan al corazón Y nos salen Por ti La organización R Gracias Por su presencia Desde las marobas Y el Cristo de la montaña ¿Cómo dices? Y esto que el otro Saludcita de la buena Si señor Pero no lo sabemos Ahí está para el capello Y mi compadre Leo Sabón Báilale Gabi Báilale Gabi Ahí está la fuerza charra Ya está bailando Échenle fuerza charra Trepentísimo Marcos Si es el Marcos ¿verdad? Si es el Marcos o no güey Vientos Y nos puedes buscar en el Face ¿Cómo dices? Y en el YouTube Ahí nos buscas Ahí estamos Familia Fernández Familia Fernández Que sabor Para la jefa La mamá de los pollitos Familia Santana Gracias por el molito Picosito pero sabrosito Lo que vive el corazón Acabamos Y los bikis Dejále el claco Se va Acabamos Lo que vive el corazón Que bonito baila Judit Que bonito baila Judit Lo que vive el corazón Aunque se encabrone Mantecas Acabamos Pero prisa Para Carpen De parte del Beto A Costa Desde Naucalpa Que la super 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 ama Hagamos Hagámoslo Para Carpen Y Marcos De parte del Beto Besitos De dos agonistas Que nos hoy no vemos Y que por él no llamo Esta es una presencia indiscutible Para un rojo Y Don Lucho Perrucho Se va Sonido Para un rojo Quieren una rola La de impulsos Para los chocos Que levanten la mano Los chocos Donde están chingados Levanten la banda Levanten la mano La banda de los chocos Chingados Ahí están los chocos Si señor Ya lo saben Están invitados El día sábado Primeramente Dios Estaremos trabajando Tenancín con México La cumbia de los ñuñes Nos están pidiendo Con bastante insistencia Por favor Ajá Aguanta La invitación Para Tocha la banda Sábado 3 de enero Estaremos trabajando Primeramente Dios Allá en Tenancinco Allá donde hay que ponerse las botas Y el sombrero Para bailar banda Y corridos Y si señor Tocha la banda Y luego regresamos El 4 4 de enero A San Pedro Aclapulco Allá nos vemos San Pedro Aclapulco Claro que sí Sí señor Vamos a seguir bailando Esta noche Gracias a la cortesía Del señor Domingo Santana Y entre los bendísimo Oscar Sí señor Esta noche Gracias a la cortesía